Hola amigos, bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a iniciar con Thermox juntos Vamos a instalar todos los paquetes y programas Thermox sin fallas, sin errores Así que en esta serie de videos les voy a estar enseñando Varios trucos y comandos que nos van a servir para tener Thermox al día Y sin fallas, sin errores Bien, deben descargar Thermox de Play Store Deben tener una conexión buena de Wi-Fi para que se instale todo correcto Así que una vez instalado vamos a entrar ahí Bien, para tener ahí Thermox al día vamos a poner APT Update Y como les dije deben tener una buena conexión Wi-Fi Para que luego por ahí no les salte error y así No se actualice bien Y damos una Enter Vamos a hacer aquí dos actualizaciones Una con APT Update Y otra es con APT Update Ahí colocamos APT Upgrade Esto lo deben hacer cada vez que entran a Thermox Para que se actualice todos los paquetes Ahí le damos Y para que continúe Y ahí está cargando Ahí también es bueno tener varios GB de espacio en su teléfono Más o menos, no lo sé, 8 GB o más Posteriormente vamos a instalar otros sistemas operativos Que nos va a comer bastante espacio de la memoria Así que siempre es bueno tener bastante espacio Para evitar que el teléfono esté lento y esas cosas Y tan实atamente no chemical Y tú ganes, no lo sé, 20-% ¡Quiermos verlo! El áire yvie, 58-40 y medio Wow, Wars! Lease y a todos loskit La velocidad de esto depende mucho de su conexión Wi-Fi, ahí ya está cargando y ya va a finalizar. Ahí se están haciendo las configuraciones por default, es decir, así como ya vienen de fábrica. Las acciones, bien, una vez terminado esto, vamos a dar aquí un LS para ver, a ver si vieron mis videos anteriores, pueden ver que salía un montón de carpetas, a ver, vamos a dar LS y un Enter. Y como ven ahí no nos sale nada, así que para concluir este video vamos a dar permiso a Thermux a acceder a nuestra memoria. Vamos a darle Thermux-Setup-Storage y damos un Enter. Ahora vamos a listar, a ver, ahí nos sale el permiso, pero vamos a darle permitir y ahora sí listamos. Y ahí como pueden ver nos sale Storage. A ver, vamos a entrar a Storage para ver qué hay. Damos ahí CD Storage. Y ahí como pueden ver el Storage es todo nuestro teléfono, le damos acceso a todo. Ahí está nuestra memoria externa, lo que tenemos en la interna. Y podemos navegar a través de ellos con CD y entrando a las carpetas y así. Ahí como pueden ver esta música, todo lo que tenemos, Pictures, Movies, Downloads. Y bueno, con esto doy por concluido este video. Doy por concluido el video número uno de Thermux desde cero. Así que no olvides suscribirte, darle like al video si te gustó. Que esto me motivó mucho a seguir haciendo más videos de este tipo. Y para salir simplemente presionamos Exit y Enter. Y nos sale, ¿no? Así que amigos, me despido. Hasta la próxima. Chau, chau.